El mexicano de electricistas despidieron en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a dos miembros del gremio que van a viajar a Estados Unidos, o que ya viajan a Estados Unidos, con el objetivo de pedir apoyo para continuar con su movimiento. El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, explicó que Pipino Cuevas Velázquez, prosecretario de Escarafones, y Humberto Montes de Oca, secretario del Interior, visitarán en dos semanas tres ciudades de los Estados Unidos para reunirse con otros sindicatos y además presentarán una queja por violaciones al Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte. ¡A la razón y nazo! ¡A la razón y nazo! ¡Somos electricistas defendiendo la nación! ¡Calerón, hermano del puerto y del marrano! ¡Calerón, hermano del puerto y del marrano! ¡Ni dicen que estamos liquidados! ¡Aquí les demostramos que están equivocados! ¡El IVA, el IVA nos quita la comida! ¡El IVA, el IVA nos quita la comida! Por cierto, el Sindicato Mexicano de Electricistas decidió instalar otro acampamento. Esta vez frente a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera. El Sindicato Mexicano de Electricistas colocó una casa de campaña, una carpa y un módulo de consulta frente a la banqueta de las oficinas de la Secretaría, que de acuerdo a los organizadores, también será permanente. Hasta este sitio llegó el cantante Francisco Javier, quien también firmó su solicitud de amparo para no pagar luz.